En este diciembre, mis mejores deseos porque el espíritu navideño invada los hogares de todos los colombianos. Que el nacimiento del niño Jesús sea un sentimiento que florezca en el corazón de todos los compatriotas. Y en el próximo año, el 2014, que sea lleno de paz, prosperidad y amor para todas las familias en Colombia. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los colombianos, desearles un feliz fin de año, para que el próximo año sea un año de prosperidad, de salud, para que nuestro país sobre todo reine la paz. La paz reina cuando es inspirada la verdad, la tolerancia y el respeto. Quiero que el próximo año nos rodee la verdad, que cuando la palabra es inspirada por la verdad, no quedará vacía en el corazón de todos los que la odian. Quiero desearle a todos los colombianos feliz navidad y próspero año nuevo. Que el año entrante nos depare un congreso y una institucionalidad de las cuales nos podamos sentir orgullosos. Y al final del año entrante podamos estar disfrutando de un país en paz. Quiero enviarles un mensaje fraternal. Invitarlos a la reflexión sobre todo lo que ha ocurrido durante el transcurso de este 2013. Deseándoles que hayan tenido éxitos, que en sus familias haya existido la paz y la concordia. Y esperando que el próximo año nuevo, 2014, Dios los colme de bendiciones y de éxitos.